Señorita, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Estoy aquí porque me recomendaron este sitio para averiguar los precios de los carritos de comida. Para los carritos de comida hay diferentes precios, yo creo que todo depende como lo que tú quieras vender. Hay diferentes tamaños y pues hay precios razonables para lo que tú quieras vender. También me comentaron que ustedes ayudan con la cuestión de los permisos que se requieren para trabajar estos carritos. Sí, mira, tienes que llevar tres permisos, que es el de la salubridad, si es un carrito de market, el del DMV y también el tercero sería el de la ciudad. Nosotros te vamos a llevar en dos, que sería el de salubridad, que nosotros sometimos el plano para el carrito bloque que vayas a agarrar y también agarramos las placas del DMV. Relacionado al de la ciudad, eso es algo que el cliente lo hace por su cuenta, pero si necesita ayuda y agarramos, pues le podemos asistir a eso. Muy bien. Señorita, también me comentaron respecto a la financiación. Usted sabe que la situación está difícil para todos ahora. Bueno, entonces, ¿qué posibilidad hay de que ustedes financien estos carritos? Nosotros no financiamos directamente con el cliente. Lo que hacemos es que te referimos con una financiera que se llama Opportunity Fund. Y mire, aquí está la tarjeta. Puede hablar con la financiera. Si usted califica, ellos le pueden financiar el 70%, usted dando nomás el 30% del down payment. Los términos, dependiendo el costo. Si el cargo cuesta menos de $10,000, el préstamo máximo va a ser unos 18 meses. Si cuesta $20,000 para arriba, el financiamiento sería para tres años. Yo creo que eso todo depende de lo que pienses financiar y eso es lo que te van a colar de intereses también. Pero eso ya se habla directamente con la financiera. ¿En qué tiempo mi cargo está listo? Los carritos pequeños están listos de 8 a 12 semanas. Ya los camiones más grandes están listos como de 3 a 4 meses. Pero también depende si hay una demora del Departamento de Salud de la... Entonces puede pagar un poco más la fecha de entrega. Oiga, tengo una duda. ¿Esos carros los puedo parquear afuera de mi casa? No, mira, los carritos, el orden para que el Departamento de Salud de la... Para ti tener permiso, vas a tener que agarrar una comisaría donde lo vas a ir a dejar todos los días. Porque después que tú terminas de trabajar, no te lo puedes llevar a tu casa. Lo tienes que regresar a la comisaría. Ahí vas a lavar tu carrito, a echarle agua. Y en la mañana, antes de salir a vender, dependiendo lo que agarres, vas a tener que hacer toda la preparación ahí en la comisaría. Ahí también puedes dejar cosas en el refrigerador. Y si tu carrito tiene refli, puedes conectarlo hacia la luz. Este es, por ley, un requisito de salud, ¿verdad? Para que tenga el permiso. Señor, ¿tenemos la comisaría? ¿Pueden explicar algo más desde el pedazo? Sí, mira, aquí es un cuarto donde la gente aquí viene y prepara la comida. Como los carritos de fruta, aquí vienen y preparan la fruta. Aquí la dan los chingos, tablas, todo eso. Que es el cuarto de preparación que tenemos aquí en la comisaría. Muy bien. En la tarde, ¿cuál es mi carro acá? ¿Cómo es la...? ¿Me puedes encontrar cómo es? Sí, mira, aquí no la guardan los carritos chiquitos. O sea, tú cada vez que tienes tu paz, si me quieres, si me puedes usar para conectar el carrito a la luz. O sea, tú tienes que guardar el carrito en un lugar como este, siempre y cuando sea probado que el departamento de salud irá. ¿Y qué requisitos tengo para... o hay que llenar para tener una comisaría? Para tener la comisaría aquí con nosotros, después que ya usted ya tenga el carrito y tenga su cita para el departamento de salud irá. Ya para agarrar el contrato, si ese carrito está en remolque, necesitamos la registración del departamento de motores y vehículos, necesitamos una copia de su ID y también necesitamos saber el nombre que le va a poner al carrito y eso se llena un contrato, el contrato es mes a mes, pero tienes que dar el primer mes, el último mes. Y tienes que darnos notificación 30 días en avanzado si quieres cancelar el contrato de la comisaría. Usted me comentó hace un rato que ayudaban con la cuestión de salud y vida. ¿Qué debo yo hacer para obtener ese permiso? Ok, mire, ya cuando el carrito está terminado y ya están los planos aprobados y tiene el día de la fecha de la cita, lo que le va a pedir salud y vida es que tiene que llevar el carrito tiene que llevar el contrato de la comisaría, tiene que llevar la registración del PNV, también tiene que llevar el cliente. Si va a estar su nombre, usted tiene que llevar una identificación válida de California. ¿Necesita de válida de California o puede ser un registro consular? Tiene que ser un ID válido de California o también las nuevas licencias que están dando, las que están aceptando como forma de identificación porque se lo va a pedir salud y vida. Y también tiene que pensar en un nombre de negocio, cómo le quieren poner al carrito. Un ejemplo, le voy a dar, si el carrito es de fruta, pues tiene que pensar en un nombre que sea de fruta, ¿verdad? Porque si es un carro de fruta, no le pueden poner hot dogs porque solamente le están permitiendo vender la fruta. Correcto. Entonces, cuando ya tienen todo eso, ya se va al día de la cita y si todo está bien, le dan su permiso. ¿Y ya con ese permiso yo me puedo estacionar en cualquier parte a vender mi producto? No, mira, el permiso, el que estamos hablando es el Departamento de Salubridad, que solamente es el permiso para poder vender la comida que tú quieras. Más aparte, como te dije anteriormente, vas a tener que sacar un permiso de la ciudad. Entonces, depende de la ciudad donde tú quieras tener, tienes que ir a la alcaldía y solicitar un permiso de esa ciudad. Cada ciudad es diferente. Ahora, el permiso de salubridad abarca todo el condado, pero cada ciudad es muy diferente. Su salubridad te puede dar el permiso, pero ya la ciudad, depende de la ciudad si te van a dejar o no vender en la calle. Sí, supongamos que yo me quiera parquear en el estacionamiento de una gasolinera. Entonces, ¿a quién le pido permiso? Ok, como en ese caso usted ya estaría en propiedad privada, no está en la calle, entonces le puede pedir permiso al dueño de la gasolinera o un ejemplo que vaya a estar enfrente de un shopping center o un centro comercial, va y habla con el manager, supervisor, a ver si le da, aunque va a pagar la renta, ¿verdad? Pero es mejor, aunque pague un poquito, pero que le den permiso de estar ahí y no tiene que estar en la calle. Entonces, ¿en ese caso ya no tendría este problema con la ciudad? No, porque ya estarías adentro de la propiedad privada. Le agradezco mucho la información, creo que es muy completa y muy apropiada. Ok, muchas gracias por venir. Mire, le voy a dar una tarjeta. Si tiene una pregunta, usted puede meterlo a su página de internet o llamarnos por teléfono, el teléfono es el 323-232-6880 o puede volver a venir, la dirección es el 5850 Avalon Boulevard, Los Ángeles y el código postal es 9003. Cualquier pregunta sobre permiso, comisaría o información en los carritos, por favor, llámenos. Muchas gracias. A usted. Permiso. Gracias.